Iniciando el programa, tenemos la primera llamada, vamos a tomarla. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Con la señora Marta Lorey, Uy, de Mona. Bien, ¿en qué le podemos ayudar? Soy la señora que puso su denuncia sobre el tanque de gas. Perdón, no la escucho muy bien. Soy la señora que llamó en su programa el jueves. Sí. Por lo que es un tanque de gas que no me hicieron cambiar de la comisaría de Mona. Claro. ¿Todavía no tiene ninguna respuesta de la autoridad? Claro que sí. Y gracias a su programa y a usted, y a Profeco, que le solucionó el problema. ¿Cómo fue el procedimiento? ¿Qué pasó? Cuéntenos. Lo que pasa es que él fue en el desabler en su programa, ¿no? Sí. Y usted me dijo que yo acudiera a Profeco. Sí. Y yo acudí. Y en que yo acudí, todo eso me atendió una licenciada, una licenciada. Y, este, me comunicaron directamente las imperiales. Y me dijeron que me lo cambiaban. Me dijeron que el lunes, así el lunes en la mañana. Y veo que no me lo cambian, no me lo cambian. Así no viene el dinero. Y de ahí, este, empezó su programa de usted ayer, a las 4. Correcto. Entonces, ¿le cambiaron el tanque? Sí. 20 para las 5 fue cuando fui del acero. Y me lo cambiaron. Perfecto. Nos da gusto y sin ningún tipo de problema, entonces. Pues, gracias a Dios, no. Solo le dije al acero. No que no, le digo. No que no me lo cambiaron. Le digo. Ah, discúlpeme, seña, 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 seña. No se lo vamos a cambiar. ¿No se lo habían dicho? Sí, qué bueno que hay esos programas, así como Nicatán habla. Y todavía, todavía, y él es un nombre que usted se llama Alejandro. Perfecto. Bien, pues, no se preocupe, muy amable. Y gracias por compartirnos esta situación que ya se solucionó. Y mire, lo que usted necesite, cualquier tipo de problema que tenga, le podemos dar un consejo, como en este caso fue lo de la Profeco, que le indicamos qué tenía que hacer. Y si es otro tipo de situación, también le podemos mandar a la autoridad. Así que lo que guste, puede marcarnos cualquier día que quiera. Está bien, señor. Muchísimas gracias. No, pues, muy amable. Gracias a usted. Claro. Muy amable. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Bueno. Bueno, aquí estuvo la llamada desde Molas, donde efectivamente la semana pasada esta persona nos habló y nos dijo que, pues, le habían dejado un tanque de gas y no le querían hacer el cambio, pues, estaba fallado. El gasero incluso nos dijo, la persona, que le había dicho que acudiera donde acudiera, no se lo iban a cambiar. Y, pues, mire, aquí incluso la señora tuvo el lujo de decir, no, que no. Y esto fue, pues, gracias al apoyo de la autoridad. Como siempre repetimos, nosotros, Yucatán Habla Claro, Grupo Cipse, somos el vínculo únicamente con la autoridad y estamos para apoyar a la sociedad. Desde hace 10 años trabajamos de la mano con la autoridad para hacer ese vínculo social y trabajar en equipo.